Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un trailer en la colonia Jalisco, en Tonalá. El responsable huyó del sitio. Un motociclista de aproximadamente 30 años perdió la vida en un trágico accidente en Periférico Norte y Avenida San Julián, en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá. El responsable, un trailero, huyó del lugar sin prestar ayuda. Testigos presenciales relataron que el motociclista circulaba entre los vehículos cuando fue embestido por el trailer. El impacto fue tan severo que el casco del motociclista quedó destrozado y su cuerpo sufrió múltiples golpes y contusiones. A pesar de la gravedad del accidente, el trailero no se detuvo y continuó su camino hacia Tonalá. Las autoridades ya se encuentran investigando los hechos y buscando al responsable. Paramédicos de Tonalá llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del motociclista. Su cuerpo quedó tendido en los carriles centrales de Periférico Norte, mientras el trailero sigue prófugo. El Ministerio Público ha asignado un agente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y esclarecer las circunstancias del hecho. Se espera que las autoridades puedan dar con el paradero del trailero y llevarlo ante la justicia, informó para Imagen Alberto Mariscal.